¿Qué más da para quererse un beso aquí o un beso allá? ¿Quién son la lluvia o las estrellas? ¿Qué más da? Una canción, una canción, un manantial El río, el bosque, una montaña, un trigal ¿Qué más da para soñar cualquier paisaje o la ciudad? La primavera o el verano junto al mar La calle, el campo, la favera, no aquel mar Desea un beso, un domingo, ¿qué más da? Lo importante la vida es amar Como quiera querer cada cual ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Lo importante la vida es amar Como quiera querer cada cual ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da para quererse un beso aquí o un beso allá? El sol, la lluvia o las estrellas ¿Qué más da? Una canción, un acordeón o manantial El río, el bosque, una montaña, un trigal ¿Qué más da? Para soñar cualquier paisaje o la ciudad La primavera o el verano junto al mar La calle, el campo, la favera, no aquel mar Desea un beso, un domingo, ¿qué más da? Lo importante la vida es amar Como quiera querer cada cual ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Lo importante la vida es amar Como quiera querer cada cual ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Lo importante la vida es amar Como quiera querer cada cual ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da?